La Feria del Empleo La Feria del Empleo La fumigación tiene un efecto de tres a cuatro meses e incluye la eliminación de garrapatas, chinches y el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, anunció saldo blanco en los destinos turísticos durante las dos semanas de vacaciones, tras recibir el reporte de novedades de las corporaciones participantes en el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua. Este lunes 25 de abril regresaron a clases 125.611 alumnas y alumnos en los niveles de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, informó la Secretaría de Educación y Cultura.